Muy buenas gente, hoy vamos a hablar de Baikuten Crema. Lo primero de todo es saber que nos estamos echando en la piel, ¿no? Bueno, pues os explico. Este medicamento contiene clotrimazol, que es un antimicótico de amplio espectro que actúa contra dermatocitos, levaduras, mos y otros hongos. También se sabe que clotrimazol es antibacteriano frente a cocos crampositivos. Y por otro lado, el otro componente es la dexametaxona, que ejerce un efecto antiinflamatorio y antialérgico. Bien, y una vez dicho qué contiene y cuáles son las propiedades de estos componentes, pues ¿para qué se usa Baikuten Crema? Pues se utiliza principalmente para tratar la dermatitis atópica, que es una afección que produce enrojecimiento y picazón en la piel. Se presenta más que de todo en niños, pero puede manifestarse a cualquier edad. Es duradera y suele empeorar periódicamente. Otro uso más de Baikuten Crema es para la candidiasis cutánea, que es una infección de piel producida por hongos, que generalmente ocasiona erupción en los pliegues de la piel, los genitales, el tronco, los glúteos, bajo las mamas también y otras zonas de la piel. Es una infección de los folículos pilosos que puede lucir como granos y generalmente son dolorosos. Y también Baikuten Crema sirve para tratar el elitrasma, que es una infección bacteriana rara, ocasionada por bacterias que generalmente se presenta en los pliegues. Comúnmente aparecen parches escamosos, de color café rojizo, con bordes bien definidos, acompañado de abundante picazón que empeora en las noches y en humedad. En cuanto al uso o cómo aplicar Baikuten Crema me gustaría indicar que es un medicamento que esté indicado en niños de todas edades. Además es utilizado en bebés para combatir infecciones de la piel causadas por hongos. También indicar que es recomendable que haga un lavado exhaustivo en la zona afectada con agua hervida, sin utilizar jabón y secar cuidadosamente. Luego aplicar una capa delgada de Baikuten en crema con un ligero masaje dos veces al día, de preferencia en la mañana y en la noche. También indicar que una vez que hayan desaparecido los síntomas es conveniente continuar el tratamiento unos 5 días más, siendo el plazo máximo del tratamiento 14 días. Bien, las dosis recomendadas varían de acuerdo a la gravedad de la condición y deben ser establecidas por el médico, ¿de acuerdo? También los beneficios de Baikuten son extremamente rápidos, por tanto notará la mejoría en un lapso no mayor a 6 horas. Sin embargo, para obtener los máximos beneficios es necesario cumplir el tratamiento completo como le indique su médico. Bien, hay algunos pacientes que se preguntan si pueden usar Baikuten en crema en la vagina. La respuesta es que no, ya que este medicamento no está diseñado para usarse sobre mucosas, así que te sugiero que acudas a una consulta pues es posible que tengas una infección y que requieras de tratamiento. Bien, y sacando este tema, pues a continuación en la pantalla te pasará un vídeo donde un doctor habla sobre este tema. Eso sí, importante, antes de irte, por favor dale un like a este vídeo si te es útil, suscríbete que me ayudarás mucho, o deja un comentario de alguna duda o experiencia que tengas con esta medicina. Muchas gracias y nos vemos, chao.